Con esta asamblea masiva, esta asamblea social que se llevó a cabo ahí en el anfiteatro abierto y denotaba algo muy importante de lo que se llevó a cabo ayer en este sentido en los tiempos que nos corren, donde nos comunicamos mediatizadamente a través de las redes sociales, donde se da muy poco ese dialogar con el otro y en donde justamente el otro que no está de acuerdo con lo que yo digo simplemente no lo escucho, lo bloqueo simplemente. Entonces este me pareció un acto democrático donde justamente vinimos a hablar, a conversar y lo hicimos en un marco de respeto, por más que no estábamos de acuerdo con lo que decía el otro se lo escuchó, se le dio el tiempo que necesitó, nadie lo limitó, se expresó y se lo escuchó y en un marco de respeto, entonces me parece que eso es lo importante que hace falta en una sociedad, que debatamos, que nos comuniquemos, eso me parece lo más significante. ¿Qué esperan lograr con la toma? Y en este sentido entendemos que básicamente es lo que se está debatiendo ahora en la asamblea porque digamos ayer, digamos esto es un día a día, no se puede planear algo específico pero lo que se está debatiendo y mucho es que necesitamos la asamblea universitaria necesitamos un pronunciamiento, no de nuevo, no a través de redes como ha salido el face de la universidad, no a través de canales, sino necesitamos la presencia de las autoridades de la universidad, fue ayer la asamblea, no estuvieron presentes, no se tomó la palabra entonces yo creo que con este medio necesitamos y nos merecemos me parece esa instancia de debate con los estudiantes.